¡A la calle! 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 ¿Cómo se explica a gente medianamente inteligente Que si hoy compramos a 92 dólares en petróleo, 93, 94, y antes lo comprábamos a 148, ¿cómo hoy los ministros vayan a hacerse una masturbación? El acto más libérrimo que tiene el hombre y la mujer, según Facundo Cabral, en el Palacio Nacional, a querer engañar a este pueblo. Nos están robando, nos están estafando, y además de eso, se quieren burlar en nuestra cara de nosotros. Vinimos a denunciar eso, a exigirle al gobierno que se cumpla el pacto del 2008 con los transportistas. Gasoil a 145 pesos, gas propano a 65 pesos, igual para las amas de casa. Y a plantearle además que nosotros estamos altos también de que las envasadoras de gas propano, según lo comprobó Pro Consumidor, no por mi denuncia, le roban a los consumidores, a ti que tiene una ama de casa, una madre, una esposa, una amiga, una hermana, de cada 10 galones, le roban 4, y no hay ningún maldito gobierno que salga al frente a defender al pueblo. Está bueno de hablar bonito, presidente, está bueno de hacer discursos que en este país estamos altos. Nosotros queremos hechos, y hechos significa que yo compraba el gas propano cuando Hipólito Mejía, a 25 pesos, aunque el dólar tuviera 55. Y esto significa que hoy, si el petróleo cuesta 100, si cuesta 92, 94 dólares, el gas propano debe estar a no más de 60 pesos. Lo otro es un robo, lo otro es una estafa. Lo del gas natural, y me disculpa a la población, es una paja mental, que quieren inyectarle al pueblo. Los carros de este país, que conchan, y de los pobres, no aguantan gas natural, porque primero hay que convertirlo, reconvertirlo otra vez a gasolina. Y después tienen que tener capacidad para soportar una carga de 175 libras en el baúl. Y apenas pueden trabajar medio día, van a trabajar el día entero metidos en la bomba echando gas natural. Que dejen de seguir robando, porque el robo involucra 7 millones de dólares que le pagan a la Smith-Aaron y a la Coyentri, para que no venda un kilo de energía. El robo involucra a 1.500 millones de dólares. Y ahora acabamos de aprobarle 23.000 millones de pesos, 33.000 millones de pesos más en el Congreso, con mi voto negativo, a esos generadores que estafan al país, que hunden al país, en complicidad con el presidente, en complicidad con el que cobra 2 pesos de dólar en el Palacio Nacional por cada kilo de energía que se vende en este país. Los transportistas de Featrano, por lo menos, ni vamos a subir el pasaje, ni nos vamos a quedar tranquilos, ni vamos a entrar por una calle, ni vamos a tirar piedra, ni vamos a comayacoma, pero a partir de hoy, la suerte está echada, como dijo el comandante Fidel, la suerte está echada a las calles, a las calles. Hoy, mañana, esta lucha ya en las calles, formalmente, comienza el lunes. ¿En qué lugar? En cualquier punto de la capital. O en San Juan de la Maguana, o en San Pedro de Macorís, o en Samaná, o en Puerto Plata, pero arrancará, y ustedes y el pueblo lo van a sentir. Lo van a sentir, y espero que los terroristas del gobierno, la banda criminal que creó Rafael Guzmán Fermín, jefe de la Policía Nacional, jefe del sicariato en el gobierno, en su gestión pasada, no actúe creando acciones vandálicas para achacarse a los fenatranos. Que cuando nos paremos en la 27, lo haremos como ahora. Todos los carros ahí a la derecha, pará, y todo el agua va a pará. Dos horas, tres horas, sin crear problemas y más nada. Eso que le quede claro al gobierno, y que le quede claro al país. Vamos a las calles a exigir nuestros derechos. Gas hoy, 145 a 106. Gas, propano, como el gobierno se comprometió, 65 pesos máximo. Si el gobierno le da el gas hoy a un transportista, y le da demasiado, es porque el gobierno es un corrupto. Y es porque Leonel Fernández permite la corrupción. Eso es lo primero. Lo segundo es que a los transportistas no le dan nada en este país. Aquí los transportistas compramos gas hoy y pagamos impuestos. Compramos aceite y pagamos impuestos. Compramos goma y pagamos impuestos. Pagamos de todos los impuestos. Lo que no paga Leonel Fernández en este país, nosotros lo pagamos. Ahora, lo que no puede decir Leonel Fernández, ni sus funcionarios, es que a Juan Hubiere, le vendieron 400 mil metros cuadrados en Samaná, a 10 dólares el metro, cuando el metro cuesta 90 dólares, que estafaron al Estado con 600 millones de dólares. Lo que no puede decir Leonel Fernández, ni sus funcionarios, es que a los transportistas le vendieron en San Pedro de Macorés un millón y medio de metros cuadrados, a 7 dólares el metro, cuando el metro de tierra en ese lugar cuesta 90 dólares, y estafaron al Estado con mil millones de dólares. Lo que no pueden decir en el gobierno es que el director del CEA está vendiendo el ingenio Consuelo, el ingenio Boca Chica, el ingenio Porvenir, vendiéndolo como chatarra para los chinos, el patrimonio nacional, y que no hay coño procurador, no hay justicia, no hay jueces, no hay presidentes que tengan cojones para llevar coño a la cárcel a los delincuentes de este país. A nosotros que no nos jodan, estamos altos de estar jodidos, de estar jodidos por un gobierno que tiene jodido este país, que es incapaz de subirle el salario a los guardias, a los policías, que ganan 5 mil miserables pesos. Eso es lo que ellos tienen que ver, y vamos a hablar de corrupción si ellos quieren, que hablemos de robo si ellos quieren, que en el Congreso yo tengo con qué decirle a cada uno, a Francisco Javier, con qué decirle al presidente, con qué decirle a cada carajo de eso, coño, cómo vive este país. Cómo son cómplices de las generadoras eléctricas para este país, con 25 mil millones de pesos al año. Y no hay cuarto para la escuela, y no hay cuarto para córera, y no hay cuarto para reglar la carretera de Vallaguana, y no hay cuarto para ir a Samaná, y no hay cuarto para nada. Lo único que hay es robo, coño, robo y robo y robo en ese grupo de funcionarios que tiene jodido este país. Presidente, dejen de jodernos tanto. Funcionarios, dejen de jodernos, dejen de joder este pueblo que vamos a estallar, y nadie sabe quién va a seguir viviendo en este país. ¡Gracias! ¡Gracias!